Si, si, si No, pero repito, es para Seguir cantando al señor en esta hora Muy especial No se cuando vendras No se cuando será Tu regreso Permítame estar ocupado Para cuando Tuve El pan Yo quiero que me mires De cerca y te acuerdes De mi Quisiera Tener tu confianza Y ser útil para ti Para ti, para ti Y te cantamos señor Solo para ti No se cuando vendras No se cuando será Tu regreso Permítame estar ocupado Para cuando tuve El bar El bar Yo quiero que me Oh, para ti Oh, para ti Y la tierra Esta vida Solamente es tuya Y sin ti Y sin ti no tendría Sentido Me existir Y sin ti Cris Y sin ti No existiría No sé cuándo vendrá, no sé cuándo será tu regreso Permítame estar ocupado para cuando tuve el paz Yo quiero que me vienes de cerca y te acuerdes de mí Quisiera tener tu confianza y ser útil para ti, para ti, para ti Para ti, para ti y nadie más Para ti, para ti y nadie más Esta vida solamente es tuya Y es en ti no tendría sentido de existir Solo para ti Jesús, para ti es la honra y la gloria Porque a ti te lo debemos todo, todo ¡Encantamos! Y con la fuerza de Dios, la vida es verdadera ¡Sigue el gozo! ¡A la diga el sol! ¡Un amor! ¡Un amor! Con la vida es verdadera ¡Gonzo, gozo! Bueno, los aplausos para el Señor, por supuesto